La Asamblea Nacional se reúne el día 5 o el día laboral siguiente y designa una directiva. Para nosotros los revolucionarios es un procedimiento normal, como el que ocurre cada año, que no tiene nada distinto a otros años. La oposición es la que está montada en una agenda, planteándose con mucha expectativa sobre la sesión el día de hoy, porque ellos están tratando de tergiversar la Constitución y están planteando un escenario que hasta este momento no existe. Están planteando un escenario en el cual por la vía no constitucional pretenden desconocer el mandato popular, las elecciones del 7 de octubre y la del 16 de noviembre y el proyecto que la mayoría de los venezolanos aprobamos en elecciones libres para continuar y consolidar el socialismo en el país. Y por eso, bueno, tiene muchas expectativas sobre lo que es la sesión del día de hoy. Ellos consideran que hay que buscar una situación política especial por esta sesión. El otro sentido que le dará a la oposición tampoco es nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque están buscando que en la directiva de la Asamblea Nacional figure algún representante de la oposición. Eso es una puja política normal en el Parlamento, lo solicitaron el año pasado, lo están solicitando este año y el antepasado. Nosotros, la mayoría revolucionaria, consideramos, y esta es una opinión personal, que dado los resultados electorales recientes, dado la trayectoria que tiene la revolución y dado el comportamiento no democrático de la mayoría de la bancada de la oposición, que no es toda la bancada, y en este último acontecimiento reciente se han incluso deslindado muchos más voceros de la oposición, nosotros creemos que no está lista la oposición venezolana para figurar en la directiva de la Asamblea. Esa es la expectativa que hay el día de hoy. Y, además, está esta plaza, este escenario donde está la estatua del libertador Simón Bolívar hermoso, lleno de pueblo, y está lleno de pueblo porque estamos en una situación en la cual nuestro líder, nuestro comandante, nuestro padre, está convaleciente. Se sometió a una operación difícil, está superando con toda la fortaleza que él tiene, con todo el amor de Dios y el amor del pueblo, una enfermedad que es muy compleja, que es el cáncer. Y vinimos el día de hoy, en medio de todo este escenario político, a manifestarle nuestro apoyo al comandante y en estas, aquí donde estamos parados y donde le damos muchas gracias a TV Caricuao y a todos los medios alternativos y comunitarios, y a todos los medios comerciales, privados, que también hay periodistas allí que nos están apoyando, y a los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, pues estamos aquí para repudiar lo que ha sido el manejo, mira, carroñero, despreciable, bajo, vil, poco humano, de algunos medios, sobre todo de transnacionales de la comunicación, de algunos periodistas, que con nombre y apellido, con relación a la salud del presidente y a la enfermedad del presidente. ¿Por qué? Porque Chávez es un líder de quienes no tienen voz, porque Chávez le ha dado la voz al pueblo, porque Chávez se ha atrevido y ha logrado conquistar los cambios fundamentales en América Latina, porque hay otros presidentes que han sufrido enfermedades recientes, incluso han sufrido cáncer, y alrededor de la figura de esas personas no existe todo ese comportamiento malsano que hemos visto alrededor de Chávez y que tenemos un año soportando. Por eso es que el día de hoy nosotros vinimos aquí a decirle a esos medios y a esos periodistas que no lo vamos a permitir, que aquí en estos 14 años de revolución se ha desarrollado una comunicación popular, Chávez mismo ha hecho al pueblo comunicador, le ha dado las herramientas para que comunique, y que no vamos a permitir que una cadena de medios que tiene detrás todo el poderío transnacional, el poderío de las guerras, para el poderío de los transnacionales, el capital internacional, vaya a querer venir al traste con la revolución bolivariana a través de una vía que es, bueno, imposible, no lo van a lograr, pero una vía que es tan baja como es la salud del líder comandante presidente Chávez. Así que bueno, está desbordada esta plaza, está también la plaza Bolívar de Puerto la Cruz, la plaza Bolívar de Barcelona, la plaza Bolívar de Maracaibo, la plaza Bolívar de Valencia, en esta primera jornada que se va a mantener hasta el jueves de la próxima semana, cuando haremos entrega al Ministerio de Comunicación e información de todas las firmas que estamos recogiendo para este propósito. En este momento está circulando, vía mail, un comunicado de los militares golpistas, donde hablan del vacío de poder y la aplicación de los artículos de la Constitución para salir del presidente Chávez. ¿Qué opina usted, usted, de los diputados de la República? ¿Cuántos serán esos militares? ¿Cuántos son esos militares, bueno, ya que han perdido completamente todo liderazgo y toda seriedad, que pueden firmar ese comunicado? Muy poco. Mira, aquí la oposición lo intentó por la vía militar el 11 de abril, no lo logró. Lo intentó por la vía económica en el sabotaje petrolero, no lo logró. Después montó un referéndum inconstitucional que la revolución le permitió que lo convirtiera en un referéndum constitucional y tampoco lo logró. Dos elecciones y tampoco lo ha logrado. No van a venir cuatro militares, bueno, desprestigiados, a estar montando la desestabilización aquí a esos señores, nadie le hace caso.